Un show con Tutti. Mi papá lamentablemente era drogadicto, ¿verdad? Y alcohólico. Es ahora las pandillas no era como ahora se son, ¿verdad? Ahora ya es una estructura criminal a lo que se dedica a la extorsión, al asesinato. Porque yo sabía de que iban a estar en un lugar si no era de muerte, en la cárcel. Y eso no me iba a gustar a mí. Nos dedicábamos a drogadicción, alcohólico, a robos, ¿verdad? Un show con Tutti, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche. Estamos de vuelta. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo este programa, Construyendo Sueños. Y es momento de conocer otra de estas historias tan bonitas, que tengo que decir, son muchas las que llegan a nuestra sala de redacción, las que llegan a través de nuestro correo electrónico, a través del Facebook, a través del Twitter, a través de diferentes maneras. Nos llegan muchas historias. No siempre son las personas las que nos escriben y nos cuentan lo que les está pasando. Esta, como muchas historias, son otras personas quienes se conmueven de conocer a estos soñadores y nos dicen, yo quiero que ustedes conozcan el sueño de, por ejemplo, Doña Carmen y Don Félix, que hoy nos acompañan. Y me da mucho gusto presentárselos a ustedes. Doña María del Carmen Cordón y Félix Marroquín. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar hoy con nosotros. Doña María del Carmen, bienvenida. Yo quiero que usted me cuente un poquitito, ¿cómo fue que se conoció con Don Félix? ¿Qué fue lo que estaba pasando en su vida? Yo me envié a mi esposo con un muchacho, pero él me daba maltrato, me pegaba mucho. Usted era jovencita, María del Carmen. Sí, tuve nueve hijos con él. Ajá. De los nueve hijos a mí me robaron dos. ¿Le robaron dos hijos? Sí, ya no los encontré ni muchachitos, ni atrás, ni adelante. Entonces, con el muchacho que yo me junté, él no me quería, él me pegaba. Entonces, yo conocí a él, gracias a él me dio dónde vivir y todo. Y yo vivo con él, mi nuera que tengo allá, con mi nietecito. Somos una familia de pequeños recursos. Yo salgo a lavarropa, consigo latas y la gente de buen corazón nos pudieran ayudar con láminas, piedrín y cemento para construir la covachita. Don Félix, ¿usted cuántos años tiene? 83 completos. 83 completos. Ahorita en marzo, 84. Ahorita en marzo, 84. Y usted a su edad sigue levantándose muy tempranito para trabajar. Sí, yo me levanto a las tres de la mañana a salir a ver qué encuentro en la calle. Voy a ver botes, plásticos o aluminio, lo que Dios me socorra. ¿Y qué hace usted con eso? ¿Lo revende? ¿A dónde lo lleva? Lo venden. A la chatarrita para ahí. A la chatarrita. Sí, para ahí. Para nuestra comida. Pues vemos, somos, estamos en la extrema pobreza. Franco le digo. Que estamos en la extrema pobreza. Y por eso nosotros venimos a molestarlos y a pedirles un gran favor. Estas noches en donde construimos sueños, como hemos llamado a este programa, pasan cosas muy lindas. Y hay gente que nos ve que tiene un corazón muy grande y que estoy segura que vamos todos a construir un bonito sueño para ustedes y les vamos a apoyar. Gracias. Porque la historia, un poquito, claro, nos tardaríamos mucho en contarla entera. Algunos detalles nos acaban de compartir ellos, ya vamos a conocer más. Pero a través de esta cápsula queríamos compartir con ustedes algo más. María del Carmen Cordón es una mujer que, a pesar de las dificultades, se ha esforzado por mantener a su familia y sostener su hogar. María y su nuera Roselia de Reyes lavan ropa y tortean. Pero a veces no hay suficiente trabajo y el dinero no les alcanza. Cuando Dios me socorre, pues salgo a hacer mis lavaditas y hago mis lavadas. Pero hay días que Dios me socorre y días que no me socorre. Entonces tengo que ir, como dice que el dicho, ir a pedir, pero menos robar, porque anda con su frente limpia. Nada le pasa. Su vivienda está construida de vigas de madera y láminas, las cuales han encontrado en la basura o ha recibido María del Carmen como donativo de iglesias y personas de buena voluntad. Alrededor de mi casa se me entra el agua. Toda el agua que baja de allá al llover se agarra parado y se me entra aquí adentro en los cuartos. O sea, aquí se me llena a veces de agua cuando llueve al resto. Lamentablemente, las condiciones de su vivienda son muy precarias y se ha visto en dificultades porque sufre de filtraciones de agua por la mala condición de las láminas. Si hay alguien que me regalara lámina y cementos y parales, se los agradezco de corazón. Que Dios se los va a agradecer mucho. Hoy podemos colaborar con María del Carmen, quien a pesar de las adversidades sigue luchando por el bienestar de ella y su familia, pero necesita de personas generosas que deseen ayudar a construir este hermoso sueño. Es un pedacito de la historia, como les decíamos. Hay muchas cosas más que contar. Nos acompaña porque adora a su abuelita y pidió estar con su abuelita, el pequeño Christopher Moisés, otro Christopher, pero este trae el Moisés también. Este es su nieto, María del Carmen. Sí, mi primer nieto. ¿Su primer nieto? Sí, mi adoración. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Y le hace sonreír de esa manera tan linda que usted sonríe? Sí. Seguramente trae muchas cosas lindas, él también. Y yo quisiera alguien que me regalara pañales y cuarriaje, que nos regalaran víveres, porque no recibimos la bolsa de totalidad. Y además de todo esto, estábamos viendo en las imágenes de su casita que necesita también muchas cosas. Vimos la manera en que usted cocina en su casita. Hay muchas necesidades en este caso, amigos, y desde ya quiero nuevamente poner el teléfono de nuestros estudios para que usted pueda comunicarse con nosotros, podamos empezar desde ya a construir el sueño de Doña María del Carmen y de Don Félix. El teléfono es el 2440-4154. 2440-4154. Si estuviera ocupado, le pido que nos tenga paciencia, porque entenderá que a veces las líneas se congestionan y también puede comunicarse con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook, y de esta manera nosotros al terminar el programa nos comunicaremos con ustedes. Queremos continuar conociendo un poco de su historia. Ya están las primeras llamadas. Bueno, después dejamos la siguiente cápsula. Aló, muy buenas noches. Aló. Sí, buenas noches. Buenas noches. Estoy viendo el programa, Tuti. Buenas noches. Te felicito por el programa que tú tienes y, de verdad, me admira mucho que tú me estés ayudando a varias personas sin recibir nada a cambio. Y eso me ayuda mucho a mí salir adelante y quisiera ayudar a estas personas con una ayuda económica para ellos. Muchísimas gracias. Porque sé que lo necesitan. Muchísimas gracias. Te pido, por favor, que te quedes en línea para, obviamente, en privado podamos tomar tus datos. Y te agradecemos de corazón el dar, como se dice, la buena suerte para que empiecen a llegar más llamadas y más formas de ayudar a esta linda familia que lo necesita en estos momentos. Que sigue creciendo. Gracias a Dios. Un bebé siempre es una esperanza y cosas muy lindas. Sin embargo, la historia de lo que nos comentaba doña María del Carmen, de que perdió dos hijos porque se los robaron, es muy dura. Pero además sé que hay alguna enfermedad con alguno de sus hijos en su corazón. Sí, es Víctor Manuel Cordón. Él padece un sopro en el corazón, sí. Ajá. Él ya tiene, desde que fue pequeño, me padece en el corazón, sí. Y a la fecha todavía sigue padeciendo. Todavía le dan ataques, sí, sí. Vamos a conocer un poco más de la historia de sus hijos, de, por supuesto, del pequeño Christopher, y volvemos para recibir más de sus llamadas. Nos regalaron un cuadro. Todos deseamos para nuestros hijos un futuro mejor. Roselia de Reyes, nuera de María del Carmen, también comparte este sueño. Pero con sus pocos recursos, no le ha sido posible comprar enseres adecuados para el cuidado de su bebé, Christopher Moisés, de casi seis meses de edad. A veces me llaman allá arriba de la tortilla a la salida con la señora, pero ahorita ya no me da trabajo, porque como yo tengo a mi bebé, y cuesta mucho, va. Y a veces cociden comida, que me dan comida, como. A veces mi madre coge sin trabajo, a veces no. Quedamos sin comida, sin tortillas, sin mierda. Como toda madre, Roselia desea poder darle lo mejor a su bebé. Y a pesar de las dificultades, ha logrado conseguir algunas cositas, como un carruaje. Lamentablemente, está en muy mal estado y ya no lo puede utilizar. El sueño más grande de Roselia es tener más recursos para poder atender mejor a su bebé. Unámonos para que María, Roselia y toda la familia gocen de tener unas condiciones de vida más aceptables y poder dar a Christopher Moisés un futuro mejor. Ahorita lo que necesito es comida, va. Y una cama, pañales a mi nene, una estufa para hacer comida. Roselia ya está con nosotros. Bienvenida, Roselia. Buenas noches. Está emocionada usted. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? Siente que me ayude con mi hijo. Me siento mejor para él. No quiere que él vive como yo estoy viviendo. ¿Cuánto tiempo tiene su hijo? Cinco meses. Cinco meses. Y lo que necesito a él es mejor casa, lo mejor que nunca ha tenido con mis papás. Todas las mamás queremos siempre lo mejor para nuestros hijos y consentirlos y darles las cosas que se merecen los niños. Y yo estoy segura, Roselia, que muchas personas hoy se van a comunicar con nosotros como ya lo están haciendo. Vamos a recibir más llamaditas. ¿Aló? Muy buenas noches. Buenas noches, Tuti. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Fíjate que yo te conozco por la iglesia de Fátima. Claro, claro que sí, ahí crecí. Pero fíjate que no te quiero dar mi nombre para que no salga al aire. De acuerdo, yo respeto, gracias. Pero sí quiero ayudar a la señora. Una estufita de cuatro hornillas de mesa, ¿estará bien? Una estufita de cuatro hornillas, ¿estará bien, Doña María? Yo lo agradezco. ¡Qué maravilla! Dios se los va a agradecer porque las manos que darán nunca van a permanecer vacías. Qué lindo, mire qué emoción. Ya empiezan a llegar las grandes y lindas bendiciones. Hace un momentito nos entró una donación en efectivo y ahora, mi linda, le agradezco muchísimo el aportar de esta manera. Muchas gracias y gracias por bendecir a otros. Con mucho gusto y que Dios las bendiga. A usted también, le mando un gran beso. Que esté muy bien. El teléfono nuevamente lo ponemos a su disposición. Ahí aparece en pantalla a través de este cintillo y si no, yo se lo digo con mucho gusto. 24 40 41 54. 24 40 41 54. Y por favor, a las personas que van llamándolas, necesitamos que se queden un ratito nada más, después de que yo corte la llamada aquí al aire para poder tomar todos sus datos y de esa manera podernos mantener en comunicación y recibir en nombre de esta familia el donativo para nosotros luego hacer la entrega. Roselia, ya vio, ya llegó una estufita, usted la pidió también. Sí. Y estaba viendo que un carruajito también le hacía falta. Sí, le hace falta. Ese carruaje que aparecía ya no camina. No, ya no camina, me está buena ya. ¿Se lo encontraron en la basura a ustedes? Él se lo encontró tirado, amigo, que tal vez le servía para el nieto. Él también quiere consentir al nieto. Ah, sí, toda la vida. Criaturas que nada deben también. Es bueno de cuidarlos y quererlos. Claro. Darles todos su amor. Así es, así es. Bueno, ahí está el señor Christopher acompañándonos. Vamos a hacer la primera, bueno, ya creo que es la tercera pausa, pero la primera de este caso, de esta familia que hoy queríamos compartir con ustedes porque sabemos que podemos construir el sueño y ayudarlos a que pasen este momento mejor y abrirles también las oportunidades de muchas cosas. Cuando uno bendice a alguien y uno comparte, uno no se imagina todas las cosas que también está abriendo y moviendo en la vida de estas personas. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias. 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 Gracias.